Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. En las últimas 24 horas han fallecido en España 950 personas con coronavirus, lo que eleva la cifra total a 10.003 víctimas mortales desde el inicio de la epidemia en el país. Así, este jueves ya son 110.238 personas contagiadas, más de 54.000 pacientes han requerido ser hospitalizados, de los que 6.092 han sido ingresados en unidades de cuidados intensivos y 26.743 enfermos curados. Así, en la última jornada se han detectado 8.102 nuevos contagios, un aumento del 8%, con respecto a la jornada anterior, lo que significa un ligero repunte después de este miércoles, el número de nuevos casos reportados sufriera un sensible descenso de alrededor del 17% con respecto al martes. El dato positivo lo aporta, como viene siendo habitual en los últimos días, el número de personas que han sido dadas de alta, que ya suponen más del 24% de los positivos, y que convierte a España en el segundo país del mundo tras China, en número de pacientes recuperados de COVID-19. El sistema sanitario de varias comunidades autónomas se encuentran en un estado crítico, sobre todo el de Madrid, territorio que acumula el mayor número de contagios positivos, 32.155 y fallecimientos, 4.175. En esta región, a 31 de marzo, 1.502 de las 1.761 camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos. Tras haber un aumento, su número considerable desde el inicio de la crisis sanitaria, ya estaban ocupadas por pacientes con COVID-19, es decir, un 83% de los recursos ya están destinados a esta enfermedad antes de que se haya llegado al pico de la epidemia. Gracias amigos, hasta el próximo video.